Continuamos enlaminando Bueno amigos entonces ya reforzamos las cospaneras Miren los tornillos que sentimos Entonces Vamos a A enlaminar ahorita ya Aquí están los tornillos que se usan para la laminita Allá vienen las laminitas Mirad ahí Si una laminita vamos a A poner unas laminitas A ver si Tiene equilibrio David Aquí van todos reteniendo este cable Para que no se me jale Tenemos que tener aquí Ahí viene De seis Me parece que son de seis piezas Son unas láminas Unas largas que trajimos Con David Ahí viene Eso Ahí está Me permite Le voy a pasar un barreno Da Vinci No hay un El muchacho que levante aquí Y nosotros la metemos Que necesitamos meter esta lámina nueva Debajo de la lámina que ya Que se está usando La lámina viejita Para poder cubrir ese hoyo Que tienen también Y para que el agua no se filtre para adentro Gracias Si amigos La primera lámina quiere levantar Eso Quiere más empujada Ahí estamos Un poquito más Ahí está Ahí está David Aquí ya se le rellenó el agujero Ya Ahí ya se cubrió todo Ahí ya se cubrió todo Es que la señora tenía un problema Tenía un problema Porque esa lámina Ya se le había podrido Pero ya Se le va a laminar Y miren Aquí está Los tornillitos Que se van a usar Vamos a estar aquí Con cuidado Hay que ir a verlo bien Porque no Porque no No va a quedar bien La lámina Gracias a los suscriptores Que ya están apoyando Aña Ruthi La verdad que Son ellos Son ustedes Suscriptores Los que hacen Realidad Los sueños De las personas Que están Necesitadas Y que tienen problemas Por acá Ustedes son los que Mandan las ayudas Y David Solamente es un intermediario Entre ustedes Y las personas Beneficiadas En este caso Doña Ruthi Que si necesitaba Su techito Gracias a Dios Que se le levantó El blog ahí Que ya va a poder Usar ese cuartecito Siempre les agradecemos A todos Por ese bonito gesto Que tuvieron La doña Ruthi Que vamos a continuar Atornillando Vamos a ver Como nos va Primera vez Aquí va la línea De tornillo Aquí le doy Va Lo que pasa Que aquí está La otra costanera Quedó dentro De la espada Descubrió El agujero Que tenía Ajá Bueno Ahí está La 20 En medio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí va Ah se desconecta Se desconecta Ahí está Ahí está Como está altito Se saca Sí Con un Paloncito Se desconecta El otro Ahí Pásame otro Vaya Vaya Ahí está Ahí está Ahí quedó Cabal ¿Qué? ¿Cuánto más atrás? Para ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Continuamos En la misma Con David Dice que hay 500 Porque están En dos barrenes La verdad Sí Necesita David Comprar Uno de ellos Pero Vamos a ver Qué día Compramos Ese barreno Porque en realidad Sí Necesitamos Para Poder Trabajar Acá En los proyectos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Las tabletas Hay que Correrlas Aquí Así Ahí Ahora Tengo Esa tabla Más 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 Ahí hay todos los tornillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!